Hola, muy buenos días. Hace un par de mesecicos hicimos un vídeo sobre 5 inventores y científicos españoles poco conocidos. Y viendo la enorme cantidad de sugerencias sobre otros tantos que nos habéis escrito, y bueno, que ya es veránico y el playeo no se hace solo, hay que hacerlo, pues hemos hecho el second round pa' vuestro body. Nos comentasteis mucho para que hablásemos sobre Isaac Peral, que es el inventor del primer submarino torpedero, y de Juan de la Cierva, inventor del autogiro, que como sabéis es el precursor del helicóptero. Sin embargo, estos creo que son bastante conocidos ya, así que hoy vamos a dedicar el vídeo a unos cuantos que lo son bastante menos. Venga, vamos pa' allá. Emilio Herrera. Emilio Herrera era todo un crack, ingeniero militar, aviador, científico y hasta presidente del gobierno de la República Española en el exilio. Pues bien, aquí el Menda Lerenda organizó en 1918 la construcción del laboratorio aeronáutico de Cuatro Vientos, así que allí se levantó el segundo túnel de viento más grande del planeta, donde realizaron investigaciones y pruebas los ingenieros Juan de la Cierva, que hemos mencionado al principio, y Leonardo Torres Quevedo, con sus dirigibles y todo eso, que de todas maneras de este ya hablamos en el anterior vídeo. Pues bien, el tío este, que era un motivado de la aviación, practicó hasta llegar a formar parte del primer viaje trasatlántico en dirigible. Durante los años 30, planificó una ascensión en globo a la estratosfera, para lo que diseñó un traje espacial pionero. Flipas, exacto. Se podría decir que Emilio Herrera es el inventor del primer traje espacial. La ascensión esta a lo Red Bull fue programada para el verano de 1936, por lo que, como podéis imaginaros, 1936, verano, tu, 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 la guerra finiquitó sus planes. De todos modos, el diseño de la escafandra sirvió de inspiración en la era espacial, y la contribución de Herrera fue reconocida por la NASA, que entregó una de las piedras lunares a uno de sus colaboradores, Mónico Sánchez. Mónico Sánchez emigró a Nueva York en 1904 con tan solo 60 dólares en el bolsillo. Consiguió estudiar un curso de electrotécnica en la Universidad de Columbia, justo en la época de la guerra de las corrientes entre Tesla y Edison. En ese momento, los aparatos de rayos X eran carísimos y tochísimos, pesaban un quintal. Así que aplicando algunos desarrollos de Tesla, inventó en 1909 un aparato portátil de rayos X, algo que fue totalmente revolucionario por aquel entonces. Y es que funcionaba con la propia red eléctrica, sin necesidad de generadores. O sea, que imagínate cómo era los de antes, los chismes ahí, ¿dónde meto esto que te lo traigo de Amazon? No sé, yo no sé lo he pedido, pero ya que era más pequeño, tío, de verdad, no lo quiero. Ya cuando volvió a España, con 32 años, se dedicó a instalar una central eléctrica en su pueblo natal y a fabricar su famoso aparato portátil. Manuel Jalón Carominas. Manuel Jalón Carominas, eh, bueno, estoy seguro de que la mayoría de vosotros, así por el nombre, pues no tenéis mucha idea de quién es, eh. Pero, ¿y si os digo que es el inventor de la fregona y la jeringuilla desechable? Eh, eh, ¡pum! En 1956 empezó a fabricar en España los primeros lavasuelos. Tampoco es que fuera de leche, porque es poner un palo al otro, pero, eh. La fregona se exportó a más de 40 países, vendiendo más de 60 millones de unidades, acabando de una vez por todas con la forma tradicional de limpiar el suelo, ahí, de rodillas. Más adelante, inventó las jeringuillas y agujas desechables, utilizando material plástico, de tal manera que se evitaba la transmisión de enfermedades. Y esta creación de nada se exportó a más de 80 países. Flora de Pablo Dávila. Flora de Pablo es doctora en medicina especializada en biología molecular, todavía en activo, que ha dedicado su investigación al estudio de la insulina y a su precursora, la proinsulina. En 1991 creó el grupo de investigación Factores de Crecimiento en el Desarrollo de Vertebrados, que en 2007 pasó a llamarse Laboratorio 3D, Desarrollo, Diferenciación, Degeneración. En 40 años de carrera científica ha publicado más de 140 artículos y capítulos de libros, todos ellos citados más de 4.500 veces. También, además, ha escrito una veintena de artículos de divulgación, dirigido 14 tesis doctorales, ha sido la investigadora principal en más de 20 proyectos y desarrollado varias patentes para el cáncer y el Alzheimer. ¡Bua! ¡Menudo currículum! Y me dejó un montón de cosas más, ¿eh? Diplomado en psicología, trabajó en el Instituto de Tecnología de California, fundó la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, en fin, una crack. Francisco Juan Martínez Mójica. Francisco Mójica es un microbiólogo, investigador y profesor en activo titular del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante. ¡Vamos ahí la terreta! Este mastodonte basó su tesis doctoral en los Cris... 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 Bueno, que Ángel lo ponga en la edición para que lo leáis. A partir de entonces ha dedicado gran parte de su estudio en ello, siendo el primero, junto a su equipo, en reconocer que las secuencias podrían relacionarse con la inmunidad de las bacterias ante el ataque por ciertos virus. Y diréis... ¿Qué coño me estás contando, lechero? Bueno, pues este descubrimiento es útil para... ¡La edición de genomas! Para que te hagas una idea, sus hallazgos son tan importantes que se ha postulado como posible candidato al Premio Nobel de Medicina. ¡Uaf! ¿Lo conseguirá? ¿Podrá ser el noveno español en conseguir un Nobel? ¡Oh! ¡Who knows! Y ya está. Hasta aquí esta segunda lista. ¿Qué? ¿Los conocías o no? Dejad en los comentarios cuáles os naban o creáis que hayan sido más pros. Ah, y también podéis escribir a Ángel, pues yo que sé, más nombre de científicos e inventores españoles top pros. Eso sí, que sean poco conocidos. Y así de paso le dais algunas ideas para este tipo de vídeos, ¿eh? Voy a recordar que esto, el guión, lo ha hecho Ángel, ¿ok? Y la edición también. Yo solo estoy poniendo la voz. Venga, tíos. Pues también podéis echar un ojo al Patreon, ¿eh? Y ya sé que siempre os lo decimos, pero hay que repetirlo en cada vídeo para rellenar estos 20 segundos que ponemos aquí en la plantillica esta, ¿veis? En medio está el logotivo para suscribiros, abajo el cofre ese para el Patreon, para entrar, que está guapísimo. Y aquí arriba lo de los inventores científicos, bueno, y otro vídeo, esto, super currado. Venga, tíos, hasta luego, locomixas.